Se fueron con las pietoras arriba, habiendo niños, no le importó nada. Me dijeron que yo pensara en mis hijos, que entregaran todo. Era el término de un día de fiesta en el Colegio Santa Joaquina de Bedruna, en Puente Alto. Estudiantes y apoderados habían reunido dinero en actividades del Día de la Chilenidad. Sin embargo, la jornada de celebraciones terminó en lamentos. Entraron a las oficinas sin importar la presencia de niños a pocos metros. Golpearon e intimidaron a la secretaria y a otras personas que se encontraban en el lugar. Ingresaron como si nada, haciéndose pasar por apoderados. Ingresan cuatro sujetos, tres varones y una dama, aproximadamente en rango etario de 40 años, en el cual, posterior a la entrega de remesa de dinero de las actividades realizadas, proceden a intimidar a los apoderados que estaban en el interior. Yo entro a las salas de secretaría y al poner dos pies adentro me golpean con una pistola en la cabeza, un golpe de pie en la ingle y me botaron la zona y me encañonaron. Me insultaron, me gritonearon, trajinaron todo lo que yo tenía y el hombre me empezó a encañonar con la pistola. Me empujó, me empujó por todos lados. Lograron sustraer seis millones de pesos que habían juntado entre los diferentes estantes de la celebración y otras actividades escolares. Todo va en beneficio del colegio aquí, son estas actividades que son de los apoderados, llevan directamente la ayuda a los niños. Violento robo con intimidación al término de una jornada escolar. En el establecimiento aún estaban cerca de 30 personas, incluidos menores de edad. También tenemos una comunidad educativa completa que se va a ver afectada. Este es un colegio que tiene 70 y tanto por ciento de vulnerabilidad, por lo tanto vamos a partir conteniendo a los niños, a los profesores y a los que estaban hoy día acá. Ya empezamos con ellos, pero también a toda la comunidad que sigue. Hemos sido testigos una vez más de cómo la impunidad está llevando a los delincuentes a hacer cosas impensadas. ¿Quién iba a pensar que alguien se iba a atrever a entrar a un colegio que estaba en actividades 18eras, poner en riesgo a menores de edad, a niños, a mamás, a la comunidad educativa? Los cuatro delincuentes se dieron a la fuga, saltando el muro del acceso principal. Subieron a un auto y se les perdió de vista. La policía le sigue el rastro a los asaltantes, que no solo se llevaron el dinero, sino además el esfuerzo y espíritu 18ero de esta comunidad escolar. Subieron a un auto. Gracias por ver el video.